Queridos amigos, comienza aquí una aventura extraordinaria. Hostia. El periplo de unos hombres solitarios contra el poder de la naturaleza. Esto es un viaje de ida. Nadie garantiza el regreso. Un viaje... ¡Corta! ¿Por qué cortas? Estás sobreactuando. ¿Quieres venir con nosotros? A Tombuctú. Estoy de paso, viaja a Mali. En avión, en un 4 latas. Detrás de esa barrera, comienza el fin del mundo. ¡Pero dos, tío, que me da, eh! Os lo dije, no se puede mirar en el radiador. ¡Pero he de ir más a una elevada! Mira en casa, esta es la mayoría de los brazos que estaba rolando. Gracias.